Buenas tardes a todos y a todos los presentes, que se han acercado aquí en nuestra sede, en la Iglesia de la Asunción de Trinidad, para ver esta presentación del quinto martel de nuestro mandato, obra del artista Don Tomás Terán Torrejón. Tomás, de 22 años de edad y cofrado de la mandatación, aficionado a la pintura y apasionado de la cofradía. Estudió en Ixería, aunque nunca perdió la inquietud por su verdadera oficina. Su especialidad es el dibujo a lápiz de grafito y carboncillo, aunque está aprendiendo por su cuenta diferentes técnicas como las que vemos reflejadas en este cartel, entre otras. Entre sus obras, destacan varios encargos personales, como los que ha realizado este año para la cordilla de Zekir Sinalca, de la hermandad de Pasión, Humildad y Paciencia y Veracruz. Este cartel, que no deja indiferente a nadie, así como dibujos de Jerez y de muchos titulares de hermandades de esta ciudad, como Prendimiento, Soberano, Crito de la Aspiración, Tres Caídas y Buenas Muertes. Y un sinfín de dúbos más, no solo creyoso, sino de artistas, cumbre del flamenco como Camarón o Juan Manuel Tortero, así como encargo de otras humildades para esta semana saltera. Personas llenas de ilusión y ganas, que desde el primer momento cautivó con su obra a los presentes el día que la entregó, reflejando en ella lo más grande de nuestro Señor, su mirada compasiva y llena de humildad. Gracias, Señor, porque tienes mágica en tus manos. Desde hoy tienes tu casa, sí, tu casa está hablando a un amigo o a un hermano. Ahora voy a recetar un pequeño cuello que le he dedicado al Señor de la Humildad y Paciencia. Eres tú, Señor. Eres tú quien nos reclama. Entre sollozos y esperas, tú nos aguardas. Eres tú, Señor, humilde y paciente, quien ama a estos hombres que a ti un día te negaron. Oh, Señor, llévanos de nuevo tu hera para poder compartir contigo tal la que me espera. Después de tanto martirio, el final se acerca y tu madre no ha podido estar contigo tu hera. Más quisiera tú y yo compartir con ellos pensamiento y oración. Ahora solamente puedo nombrarlos, pues sentimientos no me faltan, aunque quisiera abrazarlos como ella hacía contigo en las noches de madrugada. A continuación, y siguiendo el acto, Tomás Terán Torrejón y nuestro hermano mayor destaparán el cárter de la humildad para este año 2017 que edita nuestra huertura. Nos reunimos aquí hace mucho para conmemorar este quinto cartel que el Grupo Joven de la Armada, de la Hermandad, organiza para representar la Sala Santa y la salida penitencial de nuestra hermandad. Miembro de la Junta de Gobierno, hermana de la esclava del Sagrado Corazón de Jesús, don Tomás Terán, autor del cartel que anuncia nuestra salida penitencial del próximo marzo y santo. Hermanos, devotos, muchas gracias por vuestra asistencia. A este sencillo acto que venimos celebrando nuevamente en estas fechas y que nuestra juventud trinitaria se encarga de organizar. Quiero aprovechar esta oportunidad que tengo para manifestar mi enhorabuena a este joven artista por el trabajo presentado en la convocatoria que nuestro Grupo Joven realiza para la lección del cartel de la Semana Santa de nuestra hermandad. Es justo reseñar, como nos llamó poderosamente la atención, la imagen de nuestro sagrado titular pintada por este joven y la técnica utilizada en su realización. Por el cargo que ocupo y tener que formar parte del jurado que se encarga de la lección del cartel, tuve la ocasión de comprobar los magníficos trabajos entregados, tanto de fotografías realizadas como los realizados en pintura, haciendo aún más difícil decidirse entre cuál de ellos elegir. También aprovecho para felicitar y agradecer al resto de los participantes el interés prestado en el concurso y animarles a que sigan prestando sus trabajos en próximas ediciones. Que, visto la realidad de ello, en cualquier ocasión pueden ver su obra plasmada en un cartel. Cómo no agradecer a los patrocinadores la colaboración prestada, que gracias a vuestra ayuda se hace posible que nuestros jóvenes puedan realizar el cartel dedicado a nuestro sagrado titular. Este acto da el pistoletazo de salida a los actos y cultos cuaresmales que esta trinitaria hermandad programa en las santas cuaresmas. Recordando que próximamente celebraremos el Solerno de Tridus en honor del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia los días jueves 9, viernes 10 y sábado 11 y domingo 12, el día de la función principal de instituto. Y ya para el siguiente domingo, el día 19 de marzo, el Solerno de Besapía nuestro sagrado titular, el Santísimo Cristo de la humildad y paciencia. Y sin más, animando a los hermanos y devotos a participar en la vida de hermandad, os deseo una feliz cuaresma a todos. Muchas gracias. Bueno, ya por último, destacar que nada de esto habría sido posible sin la inestable aportación de nuestros patrocinadores, cuya labor hace viable la realización de esta cartera. Es por ello que se le hace entrega de un humilde detalle en agradecimiento por su fiel compromiso con esta hermandad, haciendo posible que cada año vea la luz, la imagen elegida para representar esta trinitaria hermandad y cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia, Nuestra Señora de la Trinidad, San Juan Evangelista y San Antonio Abad como cartel de la Semana Santa. A continuación, miembros de la Juventud Trinitaria les harán entrega de un pequeño presente. Si son tan amables de ir subiendo, adaptar conforme los vamos llamando. Riancho, Gestoría Administrativa. Carnicería, Pepe Reyes. Agradecemos también a Barla Marina, que tampoco ha podido asistir. Continuamos con Autos Puerto Mar, Centro Integral del Automóvil. Podéis subir. Terminamos con estos patrocinadores con cofradetv.com que tenemos que agradecerle también su participación. Por último, también queremos hacer entrega de un pequeño detalle a nuestro autor de este magnífico, magnífica imágenes que nos han enseñado. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. También quiero darles las gracias a todos los que han confiado en mí y mi trabajo y siempre están ahí también. Gracias. También queremos agradecer en su justa medida toda la colaboración y el apoyo recibido por nuestros hermanos y en especial a los miembros de la Junta de Gobierno. Reconocimiento especial para nuestras hermanas de las esclavas porque tienen a bien abrirnos las puertas de su casa para poder celebrar esta presentación del camión. Gracias. Y de todo corazón, gracias a todos los que se han presentado. Gracias. 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 Gracias.